Noticentro 1, CMI Prepárese para los trancones. A partir de las 6 de la tarde comienza la ciclovía nocturna en Bogotá. Desarticulada banda de secuestradores y extorsionistas en Bogotá. Millonarios robarredes de energía en Bogotá. Más de 6 kilómetros de cable han sido hurtados. El canciller de Colombia pide que se concluyan los escrutinios y se revisen las actas electorales en Venezuela. Capturan a delincuentes en Barranquilla que cobraban extorsiones a los comerciantes. Líder independentista catalán Carles Puigdemont reaparece en España pese a tener orden de prisión y volver a huir. Con Luis Atobo Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. Hoy habrá una nueva jornada de ciclovía nocturna en Bogotá. Por una parte se espera la participación de más de 2 millones de personas. Y por otra, millones de afectados por los problemas de movilidad que la actividad genera. Nicolás Romero, ¿cuáles son las vías que estarán cerradas? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Acordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. La Alcaldía de Bogotá autorizó cierres en más de 96 kilómetros que normalmente están destinados para el tráfico mixto y que van a ser utilizados hoy por la jornada de ciclovía nocturna. Son cierres que iniciarán a partir de las 5 y 30 de la tarde y la ciclovía nocturna empezará a partir de las 6 de la tarde. Se extenderá hasta la medianoche. Téngalo en cuenta porque se generan bastantes problemas de tráfico en los principales corredores viales. Que, manéjelo de la siguiente forma, si usted necesita precisar esta información, son los mismos corredores viales que se utilizan para la ciclovía de los domingos. Tendrán cierre a partir de las 6 de la tarde de hoy. Veamos el siguiente informe. En conmemoración al cumpleaños número 486 de la capital del país y en el marco del festival de verano, la Alcaldía de Bogotá autorizó una nueva jornada de ciclovía nocturna para hoy. Iniciará a partir de las 6 de la tarde y se extenderá hasta la medianoche. Los principales corredores viales en los que habrá circulación únicamente de ciclistas serán la calle 26, la avenida Boyacá, la calle 116, la avenida Primero de Mayo, la carrera 50 y la carrera séptima. También tengan en cuenta que todos los corredores viales que normalmente se destinan para la ciclovía de los domingos y festivos se utilizarán para esta jornada de ciclovía nocturna. Cambiamos de tema en el marco de la Operación Bogotá Camina Segura. La Alcaldía de Bogotá, en cabeza, precisamente del alcalde mayor de la capital de la República, el doctor Carlos Fernando Galán anunció un contundente golpe a una estructura criminal que tenía amedrentados a los ciudadanos del sur de la ciudad. Esa estructura criminal era comandada por dos exintegrantes de las FARC. Su nombre era Génesis y fueron capturadas 21 personas. En los operativos se incautaron cuatro armas de fuego, 38 cartuchos de diferentes calibres, una motocicleta, más de tres kilos de marihuana, 21 dosis de Tusi, 400 dosis de base de coca, 16 celulares, dos computadores y dinero en efectivo producto precisamente de esas rentas criminales. Escuchemos al alcalde mayor de Bogotá. Este grupo es responsable de delitos como homicidio, como desaparición forzada, tortura, fabricación y comercialización de sustancias psicoactivas, armas de fuego y la utilización de menores de edad en la comisión de delitos y amenazas de extorsión y lesiones personales. Para mí es muy importante destacar la labor que ha cumplido el equipo coordinado de la Policía Metropolitana y de la Fiscalía, la investigación, los seguimientos. Este grupo operaba en las localidades particularmente de Rafael Uribe Uribe y de Usme. Volvemos a cambiar de tema, pero seguimos en materia de seguridad aquí en la capital de la República porque Noticentro 1 CMI conoció el más reciente informe emitido por Enel Colombia en el que hablan de un flagelo que se presenta a diario en las calles capitalinas, el robo de redes de luz. En lo corrido del año, escuchen esta cifra, van más de seis kilómetros de redes que han sido hurtados especialmente por habitantes de calle, lo que significa pérdidas cercanas a los 1.100 millones de pesos para la entidad. Según reportes de Enel para el corte de mayo del 2024, los tres activos que más han presentado hurtos en nuestra infraestructura son cables eléctricos, baterías de equipos telecontrolados y adicionalmente tapas de seguridad. Estos hurtos, además de generar pérdidas económicas para Enel, también representan un riesgo frente a la seguridad y continuidad del servicio que se presta para miles de hogares y empresas y adicionalmente el riesgo que representa en la vida de las personas que se dedican a este tipo de ilícitos. Finalizamos con los hallazgos por parte de la Contraloría de Bogotá en 17 contratos del Acueducto, la empresa de acueducto y alcantarillado de la capital del país. Son hallazgos fiscales por más de 24 mil millones de pesos en irregularidades que se han presentado en diferentes tipos de contratos. Uno de ellos, por ejemplo, en obras de modernización de redes realizadas en el sur de la capital del país. En Noticentro 1 CMI pudimos establecer que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá ya trabaja en un comunicado para tratar de esclarecer estas situaciones que se habrían presentado, la mayoría de ellas, el año pasado. Escuchemos a continuación al Contralor de Bogotá. Los hallazgos tienen que ver principalmente con irregularidades en el diseño y la ejecución de obras al sur de la capital, sus correspondientes interventorías, así como pagos de intereses moratorios por pagos extemporáneos de prediales de inmuebles de la empresa, multas y sentencias judiciales. El hallazgo más significativo es por cerca de 7.700 millones de pesos y corresponde a una obra de redes de acueducto abandonada por el contratista en la ciudadela Sucre, en Soacha. La cual terminó siendo asumida directamente por la empresa de acueducto para su culminación. Para finalizar, le volvemos a recordar a nuestra audiencia que a partir de las 6 de la tarde en toda la capital de la República habrá jornada de ciclo vía nocturna. Es por ahora la información entonces que emitimos desde el occidente de Bogotá, desde donde me despido. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. Dos extorsionistas que se hacían pasar como integrantes de la banda criminal Los Costeños fueron capturados por la Policía Nacional en el suroccidente de Barranquilla. Jorge Castro tiene los detalles. Jorge, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. La investigación comenzó cuando comerciantes de la vía principal del barrio La Paz, en el suroccidente de Barranquilla, denunciaron que eran objeto de extorsión por parte de delincuentes presuntos integrantes de la banda criminal Los Costeños. La policía, el gaula de la policía, montó el dispositivo y se produjo esta captura en las últimas horas. Douglas Díaz Tarra y Farid Alberto Paz Aguilar fueron capturados por el gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla tras la denuncia de comerciantes del barrio La Paz. En medio del tumulto de la vía principal de ese sector, los dos hombres llegaron a cobrar a los vendedores informales de la zona. La policía había dispuesto un operativo para lograr la captura de los dos hombres en plena acción criminal. La captura de dos extorsionistas en flagrancia, en el barrio La Paz, de la localidad suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Momentos en que intimidaban a comerciantes del sector y que gracias al trabajo de investigación criminal y el servicio de vigilancia, ya se han puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Los dos hombres recibían cuatro millones de pesos producto del pago de una extorsión. En el procedimiento se logra la captura de estas dos personas, la incautación de las motocicletas en la cual se movilizaban para efectuar sus crímenes y la incautación del dinero producto de la extorsión. Díaz Tarra y Paz Aguilar tenían antecedentes por los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego. Con estas capturas ya son 190 las personas capturadas en el área metropolitana de Barranquilla en delitos relacionados con la extorsión. Trabajo que se realiza gracias a esa articulación con la comunidad y con las autoridades. Los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Los capturados ya fueron judicializados y contra ellos se profirió medida de aseguramiento. Las autoridades de España están en búsqueda del independentista Carles Puigdemont luego de una aparición pública en Barcelona. El expresidente de la Generalitat entre el 2016 y 2017, Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española desde ese mismo año, pisó suelo nacional en un mitin en Barcelona y luego desapareció, lo que provocó una búsqueda frenética de la policía para detenerlo. Puigdemont habló ante una multitud de miles de seguidores en la capital catalana desde una plataforma cerca al Parlamento, diciéndoles que pretendía revivir el impulso independentista que sumió a España en una crisis política desde el año 2017. Pese a estar prófugo de la justicia, esto no le impedía presentarse como candidato a las elecciones autonómicas catalanas que tuvieron lugar el pasado 12 de mayo. Desde que inició la campaña electoral, Puigdemont ha remarcado en varias ocasiones que volvería a España con el Pleno de Investidura, resultará o no elegido como presidente. En caso de que las fuerzas de seguridad lo detengan, desde su partido político Junts, se anunció que se solicitará la suspensión del Pleno de Investidura del electo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ya que no se podrá producir en condiciones de normalidad. El Centro Cártel, quien fue observador en las elecciones presidenciales de Venezuela, confirmó que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios con más del 60% de los votos. El Centro Cártel, que fue invitado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para observar las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer periodo de seis años, confirmó que el líder de la oposición, Edmundo González, ganó los comicios con el 60% de los votos. Además, afirmaron que no hay evidencia de que el sistema electoral fuese blanco de un ataque cibernético como lo ha asegurado el gobierno de Maduro, por lo cual no ha entregado las actas electorales en físico que confirmen la victoria. Entre tanto, el fiscal, por medio de un comunicado, anunció que abrirá una investigación por conspiración y otros delitos de la página web donde la oposición mayoritaria tiene publicado el 83,5% de las actas de los comicios del 28 de julio, que evidencian el triunfo de su abanderado, Edmundo González. Pese a que el ente electoral declaró ganadora Maduro sin mostrar aún prueba alguna. Un sismo de magnitud 7.1 sacudió a Japón activando alertas de tsunami para varias regiones de las islas suroccidentales. De acuerdo al reporte de las autoridades, el movimiento telúrico dejó al menos nueve personas heridas. A su vez, las autoridades meteorológicas instaron a la población a mantenerse alejada de las costas y desembocaduras de los ríos mientras se evalúan los potenciales daños por el sismo. La tormenta tropical Debbie tocó tierra por segunda vez en Carolina del Sur dentro de su ruta al norte por la costa este de Estados Unidos. Miles de residentes registraron inundaciones de hasta 15 centímetros en las últimas horas. Se espera que el ciclón siga moviéndose tierra adentro con aguaceros y posibles inundaciones durante todo su camino por la costa atlántica central y el nordeste durante esta semana. La vicepresidenta de Ecuador y embajadora en Israel, Verónica Abad, acusó al presidente Daniel Novoa y a su gobierno de cometer presuntamente violencia política contra ella e incluso aseguró sentirse amenazada y temer por su vida. Abad, en una videoconferencia ante la comisión parlamentaria que investiga presuntas irregularidades en la comisión pública, dijo declararse víctima de abuso de poder y hostigamiento para forzarla a dimitir y pidió que el mandatario evite delegarla temporalmente en la presidencia en caso de que decida presentarse a la reelección. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMY y al regresar espere. Canciller de Colombia pide que se concluyan los escrutinios y se revisen las actas electorales en Venezuela. Ya volvemos. ¡Vamos! Noticia en desarrollo en CMY En medio de una rendición de cuentas el ministro de Defensa Iván Velásquez fue rechiflado por veteranos y oficiales en retiro. Estilo Vengas, ¿por qué sucedió esto con el ministro de Defensa? Muy buenas tardes. Así es Luisa y televidentes feliz tarde pues a esta hora se lleva a cabo la rendición de cuentas por parte del ministro de Defensa Iván Velásquez acompañado de la cúpula militar y policial. Lo acompaña el comandante de las fuerzas militares el almirante Francisco Cubides también el director de la Policía Nacional el general William René Salamanca un evento que se lleva a cabo en la Universidad Militar Nueva Granada en el norte de Bogotá pues hace pocos minutos el Mindefensa fue abucheado por retirados de la fuerza pública llevaron carteles lo chiflaron pero ¿por qué hicieron esto los retirados que hacían parte de este evento? Pues según ellos porque el Ministerio de Defensa en este momento está compartiendo el hospital militar con Exfar y militares activos y en retiro ellos han rechazado este actuar por parte del Gobierno Nacional y esta directriz que están dando en este hospital militar no podemos ser sometidos a que en un estado de indefensión al estar en una atención médica o en esta vulnerabilidad por una urgencia estemos al mismo tiempo reunidos con gente que puede manejar o manipular la información y atentar contra la seguridad nosotros mismos muchos de estos firmantes del acuerdo de paz hoy están volviendo a delinquir ¿qué nos garantiza que nos haga un estudio completo de la seguridad del hospital para colocar luego una bomba o un atentado? no se está previendo tampoco ¿qué puede pensar un soldado de Colombia que llega sin extremidades que llega totalmente afectado por la guerra a que lo atiendan en el hospital militar cuando llegan tres, cuatro camionetas a llevar los firmantes con todo tipo de escolta y de seguridad mientras a él le toca subir las escaleras en muletas o en sillas de ruedas ¿cómo pensará ese soldado que va a vivir la vida sabiendo que al lado de él en la fisioterapia al lado o tomándole medidas de prótesis puede estar la persona que le colocó a las bombas rendición de cuentas del ministerio de defensa interrumpida por hombres de la fuerza pública en retiro y veteranos quienes mostraron inconformismo por compartir el hospital militar con miembros de la exfar también les contamos detalles a esta hora de la tarde de una incautación que se hizo en Tumaco departamento de Nariño en una camioneta de la unidad nacional de protección asignada al alcalde de Tumaco pues encontraron las autoridades más de 1.400 cartuchos de una pistola 9 milímetros y también un arma que no correspondía al esquema de seguridad de este alcalde en Tumaco Nariño privadas de la libertad dos personas y retenido un vehículo con munición autoridades investigan un escolta y el vehículo hacen parte del esquema de protección del alcalde de esa municipalidad hasta el momento no hay pronunciamiento por parte del director de la UNP Augusto Rodríguez lo que si se sabe es que esta camioneta fue inmovilizada y se está investigando para quien iba todas estas municiones esta es toda la información desde el occidente de Bogotá Stig Luengas en Noticentro 1 CMI Stig muchas gracias y en libertad quedó un hombre que atacó brutalmente con arma blanca a su compañera sentimental insólitamente otro juez por los mismos hechos le había dado casa por cárcel en el lugar donde residía la víctima Ana Mercedes se sabe por qué tomó esta decisión el juez muy buenas tardes Hola Luisa televidente muy buenas tardes pues esta inquietud se la vamos a trasladar al coronel Diego Pinzón subcomandante de la policía metropolitana que fue lo que pasó y por qué queda libre este sujeto coronel buenas tardes Dios y patria buenas tardes en el barrio Santelena nos reportan un caso de lesiones personales herida una persona de sexo femenino por arma blanca la patria al llegar al lugar de los hechos verifica pero ya la persona es trasladada al hospital del norte al indagar por el victimario nos dicen que es la pareja sentimental pero que ya no se encuentra en el sitio posteriormente el victimario se entrega en las instalaciones de la policía de la estación norte y lógicamente lo que hacemos es presentarlo a la fiscalía ¿por qué queda libre y ya era reincidente? a ver él tenía una medida domiciliaria en la misma residencia porque ya estaban conviviendo nuevamente con la víctima lo presentamos ante la fiscalía y ya toman la decisión de que él continúe con la medida domiciliaria que tiene actualmente y estamos a la espera del proceso penal por el delito de lesiones o tentativa de homicidio diría yo pues para esperar el cambio de medida por parte del juez ¿se conoce el estado de salud ya de la víctima? la señora se encuentra hospitalizada en el universitario estaba en UCI entonces estamos a espera de lo que decía la fiscalía y el juez muchísimas gracias coronel Diego Pinson hay que señalar que ya van cinco feminicidios en lo que va corrido el año en el área metropolitana y que constantemente el 123 y la línea púrpura reciben cientos de denuncias de maltrato intrafamiliar concretamente contra las mujeres esto por el momento es de Bucaramanga para Noticiantro 1 CMI informó Ana Mercedes Feliz tarde para todos Ana Mercedes muchas gracias y la Contraloría General de la República anunció importantes hallazgos relacionados con irregularidades al interior del Departamento de Prosperidad Social Valentina Villegas tiene más detalles de esta investigación Valentina buenas tardes Luis Aita muy buenas tardes pues la entidad encontró insuficiente la ejecución presupuestal de Prosperidad Social para atender a la población vulnerable el anuncio fue hecho hace tan solo algunos minutos por el Contralor General de la República durante su visita a la capital del Valle del Cauca la Contraloría General de la República culminó una auditoría financiera al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social dirigido por Gustavo Bolívar en la que encontró una gestión ineficaz de los recursos que estaban destinados a satisfacer las necesidades de la población más vulnerable del país en esta auditoría se evaluaron los estados financieros de Prosperidad Social al 31 de diciembre de 2023 y se establecieron 21 hallazgos administrativos hemos evidenciado fallas que se siguen presentando en los pagos de subsidios a una beneficiarios fallecidos beneficiarios que no cumplen con las exigencias legales para tener esta condición y cobran los incentivos sin tener derecho a ello por ejemplo encontramos beneficiarios del programa Jóvenes en Acción que declararon renta Durante la vigencia 2023 Prosperidad Social contó con una asignación de 9.8 billones de pesos distribuida en 18 proyectos de inversión la cual tuvo una ejecución total a nivel de compromisos de sólo el 85% presentándose una pérdida de apropiación en la vigencia auditada de más de un billón de pesos correspondiente a 15 proyectos de inversión Son más de 108 mil millones de pesos en pagos irregulares donde por ejemplo no se han cumplido con los criterios de permanencia de pertinencia en los programas de transferencias monetarias no condicionadas que son los de programa de adulto mayor y los de compensación de IVA por ejemplo ahí tenemos un hallazgo fiscal por 97 mil millones de pesos De los 21 hallazgos encontrados 17 tienen presunta incidencia disciplinaria y 10 una incidencia fiscal por más de 108 mil millones de pesos Adicionalmente se solicitaron dos aperturas de indagación preliminar por más de 46 mil millones de pesos Estos hallazgos evidencian la insuficiente gestión del presupuesto por parte del ordenador del gasto de la entidad así como de los directores a cargo de la formulación y ejecución de los proyectos producto de fallas en la planificación estructuración ejecución y cumplimiento de lo planeado teniendo en cuenta que si bien se solicitaron y asignaron recursos destinados a la satisfacción de las necesidades de la población estos no se ejecutaron en su totalidad y cambiamos de tema pues fueron sometidos a la justicia tres integrantes del grupo armado organizado residual Jaime Martínez esto en el distrito especial de Buenaventura con información de inteligencia naval y en desarrollo de una operación fluvial tropas del armado de Colombia localizaron en el valle del Cauca a tres sujetos presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Jaime Martínez quienes manifestaron su deseo de someterse a la justicia entregando una gran cantidad de armamento estos tres integrantes se activa una ruta para lograr su ubicación con esta ubicación estos integrantes entregan el siguiente armamento tres pistolas calibre 9 milímetros una ametralladora calibre 7.62 dos fusiles uno calibre 5.56 uno calibre 7.62 y la munición respectiva hasta armas que suman 1.393 cartuchos de diferentes calibres asimismo realizaron la entrega de 21 artefactos explosivos improvisados conocidos como granadas hechizas y cuatro cohetes improvisados hasta la bocana del río Raposo ubicado en zona rural del distrito de Buenaventura se trasladaron las tropas de la brigada de infantería de marina número 2 las cuales recibieron a los tres hombres atendiendo los protocolos establecidos por el gobierno nacional por medio del grupo de atención humanitaria al desmovilizado para el proceso de reintegro a la sociedad civil y en otras noticias cuatro presuntos extorsionistas fueron capturados en flagrancia los hechos se presentaron en el barrio San Nicolás donde el gaula de la policía metropolitana de Cali capturó a tres personas y aprehendió a un adolescente por el delito de extorsión cuando se disponían a recibir una suma producto de una extorsión esto se logró gracias a la oportuna denuncia de la víctima quien ya habría recibido tres panfletos con exigencias económicas a cambio de no atentar contra su vida además de la visita intimidatoria de tres personas en su lugar de trabajo las autoridades capturaron a estas personas cuando citaron a la mujer en un sector industrial y se disponían a recibir la suma de 20 millones de pesos producto de la extorsión las personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión Luisa Luisa y televidentes por el momento es la información desde el sur de Santiago de Cali Valentina Villegas Noticentro 1 CMI Valentina muchas gracias y las autoridades confirman la muerte de un detenido en una estación de policía se trata de un hombre de 48 años quien había sido capturado por el delito de tentativa de feminicidio Hernán Muñoz tiene más información Hernán buenas tardes Luisa un cordial saludo para usted y para todos los televidentes este hecho ocurrió en medio de la crisis carcelaria que enfrenta el país específicamente en la estación de policía de Manrique según las autoridades este hombre fue señalado de atacar a su mamá con machete fue capturado luego lo trasladaron a esta estación de policía y en las últimas horas se confirmó su muerte las autoridades ya se pronunciaron hace unos días Orlando Restrepo fue capturado en el barrio Manrique Lasalle por el delito de tentativa de feminicidio según la investigación el hombre agredió a su madre de 70 años con un machete y tras una alerta las autoridades lograron detenerlo en las últimas horas se confirmó que este hombre de 48 años falleció en la estación de policía de Manrique al verificar en efecto observan a una persona atendida en el suelo de inmediato se llama personal de paramédicos del 123 donde al llegar a los hechos hacen realizan maniobras de reanimación pero sin obtener algo positivo donde fallece en el lugar esta persona de 48 años no tiene signos de violencia defensores de derechos humanos hicieron de nuevo una alerta por la crisis humanitaria que se vive en estas estaciones por la falta de cupos en las cárceles del departamento hoy les quiero hacer un mensaje respetuoso a la ministra de justicia al gobierno nacional a toda la procuraduría porque por favor investiguen estos actuales porque estamos hablando de vidas humanas por ahora la muerte del detenido es investigada y las autoridades confirmaron que por ahora esta muerte no puede ser certificada como natural será medicina legal quien se encargue de establecer las causas definitivas de este deceso este hombre de 48 años según las autoridades está señalado de agredir a su madre y fue trasladado hacia esta estación de policía mientras avanzan las diligencias judiciales en esta zona del oriente de la capital de Antioquia y vamos a cambiar de tema porque Noticentro 1 CMI acaba de hablar con el alcalde del municipio de Valdivia en Antioquia quien se refirió a los hechos de orden público que hoy marcan a la zona como los enfrentamientos entre los grupos armados uno de ellos el clan del golfo debido a esta situación varias familias terminaron confinadas en dos zonas específicamente en una institución educativa el mandatario habló del panorama el enfrentamiento fue reportado en las veredas La Llana y La Coposa de Valdivia en Antioquia según la denuncia ocurrió entre el clan del golfo y otros grupos armados y la situación derivó en que 38 personas terminaron confinadas en una institución educativa el alcalde de ese municipio habló en Noticentro 1 CMI confinamiento de alrededor de 38 personas en una institución educativa 15 menores y 24 adultos que ya digamos nos dio vía a que hiciéramos un consejo extraordinario de seguridad en el municipio mirando como estaba el tema de orden público y que medidas tomaron y dio también lugar a que activaron el comité de justicia transicional El mandatario aseguró que hay zonas de difícil acceso y por ahora las familias ya están regresando a sus viviendas donde tienen cultivos y animales Aquí digamos que hay un tema y es que es una zona bastante compleja sobre este mismo círculo en días anteriores en un campo minado pues fueron asesinados seis militares y digamos que para dimensionar la complejidad de ingresar digamos a la zona y más para las entidades públicas pero lo que está claro es que las mismas comunidades de manera voluntaria y después de haber tenido un diálogo la institucionalidad con ellas digamos que acceden a regresar nuevamente a sus hogares Defensores de derechos humanos le pidieron a la fuerza pública reforzar la seguridad en esta zona Y terminamos con noticias positivas aquí en la capital de Antioquia porque entre hoy y mañana se desarrolla aquí en el centro de convenciones de Plaza Mayor She is Global Forum uno de los foros de equidad más importantes que se hace en el mundo comenzó a las 8 de la mañana la instalación con la presencia de María Noel Baeza quien es la directora regional de la ONU Mujeres para las Américas y el Caribe Nadia Sánchez presidenta de la ONU Mujeres y además Nadia quien es la fundadora de She is y que es el foro de equidad de género más grande de Latinoamérica recordó que se han llevado a la NASA escuchen este dato tan interesante 736 niñas en extrema vulnerabilidad a este foro también asistió el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez con ambas esposas y también asistieron algunas representantes a nivel mundial que hoy hablan de la importancia de los espacios de la mujer en estos escenarios por lo pronto esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde desde la capital de Antioquia Hernán Muñoz Noticentro 1 CMI Noticia en Desarrollo en CMI El canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que Colombia México y Brasil emitirán un nuevo pronunciamiento frente a la situación en Venezuela tras las elecciones en este país Tatiana Rodríguez muy buenas tardes ¿qué más dijo el canciller? Luisa Televidentes muy buenas tardes el canciller Luis Gilberto Murillo ha señalado que hay que apegarse a la protección de los derechos humanos de la población venezolana y esto luego de una reunión que sostuvo con el canciller de México y asimismo de Brasil posteriormente se sacará un comunicado referente a esto la gran mayoría de países ve con muy buenos ojos el esfuerzo diplomático que están haciendo los presidentes Petro Lula y Ángel Manuel López Obrador allí hay una luz de esperanza nosotros hemos estado en contacto a nivel de cancilleres y a nivel de vicecancilleres de todos los embajadores que tenemos en el país para asimismo tener una interacción con el gobierno obviamente y con el oficialismo pero también con las distintas oposiciones los presidentes han estado dialogando permanentemente lo que hicimos ayer fue una sesión con los tres cancilleres con Alicia Bárcena y con Mauro Vieira y vamos a expedir un comunicado hoy es muy importante que se concluyan los escrutinios que se revisen eso implica actas mesas etcétera que se haga de manera transparente y como Colombia lo ha manifestado que sea con acompañamiento obeduría independiente internacional estas declaraciones las entrega el canciller en medio de la cumbre ministerial que se lleva a cabo aquí en Cartagena sobre la inteligencia artificial en donde se están tratando tres temas básicamente y uno de ellos también es el cierre de la brecha digital en el país el objetivo de esta cumbre es que los países latinoamericanos nos pongamos de acuerdo frente a temas comunes de la inteligencia artificial no sólo para discutirlos con Estados Unidos y con Europa sino para que América Latina tenga un propio camino frente al tema de la inteligencia artificial yo me declaro muy contento de que Colombia sea hoy líder en estos temas le agradezco enormemente al canciller esto fue un trabajo conjunto y esta cumbre en este momento es liderada por el presidente de la república Gustavo Petro quien entrega hasta ahora una declaración a los 22 ministros organizaciones que participan de esta importante cumbre sobre la inteligencia artificial la inteligencia artificial además donde Colombia busca ratificarse como líder en este tema en América Latina es lo que sucede en este momento aquí en la capital de Bolívar frente a este tema de la inteligencia artificial liderado por Colombia es toda la información Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CM de motel a hotel estudiantil pasaron las residencias incautadas por la SAE y entregadas hoy a la Universidad Industrial de Santander estas residencias ubicadas en el corazón de la ciudad bonita otro ramo hotel pasaron por extinción de dominio a ser la casa de más de 100 estudiantes de la Universidad Industrial de Santander bienes como estos que en algún momento pertenecieron presuntamente hay que decirlo a la ilegalidad y se cometieron presuntamente delitos de prosenetismo es decir contra la población de especial atención como son nuestros niños niñas jóvenes y adolescentes ahora sea un predio que va a garantizar el derecho a la permanencia y al bienestar en la educación superior sus beneficiarios serán estudiantes que cumplan requisitos de pobreza y alto perfil académico con esta entrega el gobierno anunció que todos los bienes de extinción de dominio irán para la educación hemos entregado cerca de 20 predios a las universidades del país se alista un paquete de cerca de 60 en acuerdo entre la sociedad de activos especiales son bienes que habían sido antaño utilizados por la ilegalidad en total en este inmueble por semestre 103 jóvenes tendrán beneficios de hospedaje alimentación y se espera que el gobierno les ayude también con el subsidio de transporte que claman muchos de ellos de la ciudadanía los gobiernos y le podrán se está desiguald